Vale, pues lo dicho Continuamos aquí, la verdad es que iba a volver atrás A recuperarme, pero prefiero continuar Porque no sé si alguno viera o algo por aquí cerca Ah, por lo menos Oh, es un espíritu oscuro, por tanto Intenta ascuas ¿En serio? Lo he ido por espíritu O sea, está allí enfrente Bueno, mejor que vengala por mí O sea, allí hay otros soldados, esto Yo os dije yo ya que esto era demasiado fácil Para ser verdad Venga, que te voy a dar Pero ya tenía aquí uno que era este Vas a morir, miserable Hostia Cuidado, cuidado Mientras pueda yo estaré dándole osas así O sea, ese pincho tío que tiene Yo creo que con eso como está dando Haz todo lo que tú quieras Escudo de púas Espada dentada Espíritu de dar muerto Vale, este escudo me interesa No sé que está teniendo Tío, por ahí la polla A ver Una espada de sacolera Hey, mira, ¿eso qué es? Vamos a ponérmelo aquí A ver No funciona No funciona Ay, mira Oh, se puede lanzarle golpe con el escudo Perfecto Vale, vamos a probarlo ¿Qué pasa? O sea, que sí, mira Que puedo darle Único que no sé el efecto que tiene Sobre el enemigo ¿Y esto qué es? Eso se lo pisa en el enveneno, ¿no? O sea, el granullón está allí Puedo ir a matarlo Mira tú, qué guay Bien, bien, bien Lo malo es que no puedo enfrentarme En el agua esa, prengosa Vale, bien No sé cómo he recuperado Más chismes de esto Debería de aumentar la suerte O sea, que hay otro gigante, tío Tócate las narices Más babosas y cosas de esto Debería enfrentarme a él En un terreno más limpio Como este, por ejemplo ¿Esto qué es? Esto tiene pinta de ser interactuable ¿Veis? O sea, qué guay Podría encerrar al grandote aquí Oh, qué chulo, tío Vale, esto después lo probaré De momento voy a seguir avanzando un poco Más que todo porque no tengo viales suficientes Y después volveré y acabaré con ese cabrón Pero qué guapo, tío Ah, ya verás, grandillón A ver que te pille, chaval Te voy a dar en esas piernecitas que tienes Pringado Y al otro creo que se le puede hacer lo mismo Aparecido Hay que tener un cuidado con estos cabroncetes Pero en cuanto tenga Hostia, mire, estará acompañado de esos dos perros Fardero O soy yo O mi escudo acaba de tirar algo Retrocede Será, cabrón Tengo que llevarlo a terreno abierto Eso, sígueme, sígueme Ahora sí que estamos aquí igualados, ¿eh? O sea, bro ¿Se puede saber qué usted tiene ese escudo, tío? Encima me quita toda la resistencia, cabrón Mira, y me metió Pero qué manía, tío Tengo yo de lanzar los ataques y más Ahora creo que la mejor opción será retirarme Bueno, nunca puedo llegar aquí tranquilamente igual, ¿eh? Creo Ahí está No, acabó conmigo Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ahora vuelvo para aquí O sea, mira que le estamos atacando a ese A ver si consigo matarlo O sea, el cabrón me está atacando a mí ¿A quién? Yo soy una guerra a tres bandas, tío ¿Seguro que me atacan a mí ahora los dos? O sea, encima como no puedo rodar bien Venga, tío ¡Wow! ¿Pero por qué me atacan los dos ahora? Mira Venga, tío Y ahora siguen peleando Yo te digo a ti que eso es increíble, ¿eh? Mira ¿En serio? ¡Qué cabrones! ¡Míralos qué ratas, tío! Ah, porque quizás me metí en sus peleas Es que no sé si es la IA, tío ¿Qué diablo es eso? Hostia Oh Yo les digo a ti que este juego está como un acabado Le estaba cargando el mando Así que soy un pequeño ruido Ahora lo he quitado Lo que os digo Esto es grandote Al momento no voy a enfrentarme a ellos Voy a continuar Incluso me puse un arma ligera Porque al final La movilidad te da una ventaja táctica ¿Y esto si lo pongo? Vale, ahora no Entonces tengo que cambiar el guante Este y poner uno que sea un pelín más ligerillo Este Por ejemplo O este mismo, mira Este mejor No, sigue siendo pesado ¿Y este? Vale, ahí se me interesa esta fluidez Porque la verdad es que ayuda bastante Vale, al momento voy a continuar Me enfrentaría a esos bichos Pero como veis No tengo casi viales ni nada Encima invadí al otro mundo Me dieron una paliza Además lo invadí yo sin querer No fue que No hice a propósito Vale, al momento no voy a saltar Voy a investigar primero Invadiendo otro mundo ¿Veis? No lo hago yo, eh Encima es porque llevo el rollo este de lobo Ah, pero mira, vale Salgo aquí No sé si tengo que atacar al bicho ese Invadiendo otro mundo No sé qué del frago Lo único malo es que es difícil Porque muchas veces no sé Si estoy jugando contra un jugador Contra unidad Más que todo porque no te ponen nombre O te ponen yo que sé Carreo, caballero oscuro De no sé qué cosa Pero bueno, la intención es Enfrentarse a los tipos En un terreno que tenga ventaja Mira, entre esos dos cabrones Yo pensé que eran Enemigos los dos ¿Dónde está? ¿Dónde será ese que está ahí, no? ¿Por este quién es? ¿Amigo o enemigo? O sea, es enemigo Mira, el nombre me lo pone al lado ¡Hostia! What the fuck ¡Uf! ¡Corre, corre por tu vida! ¡No! Me latiguió por la espalda Es que eso de la rotura de guardia No sé exactamente cómo funciona Será cabrón Encima vacila No sé cómo funciona esa cosa Lo del contraataque En el bull bull Sabía que era con la pistola Y más o menos sabías cuándo darle Pero es que aquí No sé cómo va Me dio un latigazo Me rompió la defensa Se me acercó Y me dio una puñalada También con un ataque tan largo Bueno, no pasa nada El mundo ha paleado otra vez Pero no me preocupes Hasta que no le coja el ritmo Cuidado con mentiroso Cuidado con mentiroso Cuidado con mentiroso Y cuidado con mentiroso No sé a qué se refiere Con la de mentiroso Fuego urge delante O sea que yo salto por aquí Jurando que podía volver arriba Oh, puñeta Ey, me suena este sitio Yo sé dónde estoy Mirar, he vuelto atrás Del todo, además Donde estaba el biche Está aquí el cristal Aunque no para de ponerme De cuidado con mentiroso Pero no sé qué mentiroso Se refiere a ti No se estumba ni nada ¿Aquí? Puerta delante A ver Por un segundo, eh Cuidado, sea esto Lo que me dijo Anderson De que había una Coño, pero ¿por qué no salta, tío? Fijo que esto es un troleo Y estoy aquí Perdiendo mi tiempo Ahora también te ocurrirá a ti Qué cabrón es, tío Que voy a morir, dice Vale, pues de momento Me lo voy a volver atrás Y a ver a dónde acabo Si saltamos por aquí Vamos a estar Lo malo es que no tengo Casi ni viajes, tío Me he enfrentado A los soldaditos Me han dado una paliza Los cabrones Pero un palizón A ver si aquí hay una hoguera O algo No joda que esto Está al lado de la iglesia ¿Y esto? Uf No, estaba pensando De estar al lado de la iglesia, tío Porque vamos He estado la vuelta entera Y no joda que esto Está aquí al lado de la iglesia Y creo que sí, eh ¿No sabré de dónde me ha llevado? Aquí la verdad es que Da igual si salto, ¿no? Vale, esta puerta no me ha llevado nada A ningún sitio A ver, tampoco aquí puedo saltar A ningún sitio así raro Bueno, nada Un pasarizo un poco, no sé Raro A ver, ahora esto aquí Quizás esto sí sea al lado de la iglesia Ay, sí Por fin, tío Uf Uf Lo bueno de esto es que Después puedo volver otra vez atrás Y ir ¿Cómo se llama esto? Recuperándome cara 2x3 Sin necesidad de dar tantas vueltas ¿Y eso qué es? Invoca Bloody Invocando el espectro de Betty A ver ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Señal de invocación Encima es que ahora tengo esta mano negra Roja, perdón Que solo cuando la selecciono Es que lo de arriba se me pone Es perro de Blending Invocado No tengo ni idea de quién es ese Es lo que os digo No creo que sea una ya o no Vamos por aquí Es que yo creo que es un jugador Pero no sé decir A ver si no cae para abajo Y me ayuda con esto Cabroncete Y quizás entre los dos Matemos a A los grandes Ya tiene pinta de ser Súper cheta Se me estás escuchando amigo Hazme así con el escudo ¿Me escuchas? No, no me escucha No recuerdo nada O sea, mira Que grandioso cargó El rollo este Quedó una hostia Y encima es que da una hostia Es impresionante ¿Dónde están Blending? ¿Dónde están Blending? Vale, ya estamos Bien Aquí encima Yo no sé si caer directamente Desde aquí Si me hago daño O si no me hago daño Venga, vamos para allí Vale, Blending Tira Vamos O sea, no puedo subir Con él ahí Pero mirad que guapo Queda el efecto Vamos a decir Si se queda ahí Ah, no vale Ahora sí No sé si se queda ahí No me vale de nada Yo quiero un compañero Que me ayude Necesito, tío Saber cómo se hace eso Pues yo también ir a otro sitio Y ganar experiencia Por lo menos Casi lo mata, tío Este tipo no es muy bien Con el combate Vale, me piro, me piro Vamos Blending Acompáñanos, amigo Vamos a montar El grandote Este que está aquí Vale, este que está aquí Este es peligroso Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Ves cuando son esos dos, tío? Es súper fácil Necesito un compañero, tío Necesito un compi Que me ayude Porque cuando son esos dos, tío Es fácil Porque se le puede flanquear A los muñequitos Pero cuando eres tú solo Todo empieza a ser Hostia ¿Eso qué es? No, por aquí no Por aquí, amigo Me equivoqué yo A ver si salga esa araña Otra vez A ver, ahora Ahora que tengo a esta compi Hostia O si, porque Uf A Comple Blending, chaval Le dan un asosten Cuidado Pues es verdad Ven aquí, Blending Ven A ver si podemos matar Al grandote Hostia Ven aquí, cabrón Sígueme Ven aquí, cabrón ¿Y por qué no me sigue? Oh Hostia Vale Vale, creo que era poco Venga Venga, energía Recupérate rápido Por fin Por fin Acabamos Joder Pregunta Mira En que no me da 20 Solo le daño Voy a dejarme coger Todo esto Bante de drag No sé Que coña Se refiere con eso Ese tipo Lanza poderes Tiene de todo Tío Mira un segundo Blending Por favor No sé Ni lo que estoy cogiendo Tío Porque hay cosas Que las necesito Que sé Que las necesito Porque como voy rápido Yo ahora acabo De encontrar un compi Uh, martillo Sopla ¿Dónde está ¿Dónde está Pene? ¿Dónde está Aquí está Oh, amigo Ostia Buenísima 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 La pregunta Es que no sé Cómo se tiene Tan poca resistencia Si no te hubiera sido Súper imposible Eh, sin el compi Espera, amigo Déjame salir Vamos a matar A todos Están aquí ¿Esto qué es, tío? Esto parece Como un señor De estos De la ceniza Un trono De esos De antes ¿O no os lo parece A vosotros? Vale Ahora tenemos Que continuar Por aquí Que esto no sé Qué es Cuidado Cuidado Con agonía Visiones De enemigo Bastardos Delante Atravesar Mi habla Ay, Dios mío Ostia ¿Bledy? ¿Dónde está Bledy? Ah, bien Está conmigo Bien, bien, bien Lo que pasa es que me tienen en el medio del jaleo Estas cintas cacervantes locos, tío Estas cintas cacervantes locos, tío Ah, será el de rojo Vale, vale, vale No lo veis, será el de rojo Tengo que matar al de rojo Por el medio de estos Por el medio de estos Solo delante No sé si todos sabrán dónde estarán Al cabronceto No sé si todos sabrán dónde estarán al cabronceto ¿Será este el azul? Ostia Vale, lo he pillado, lo he pillado Ostia No, lo he pillado Está conmigo, ¿verdad? Oh, muñeco pequeño Alma diagnóstico de la oscuridad Oh, gracias, amigo ¿Cómo se hace aquí? Eres la bomba, man Gracias, compañero Oh, se fue No, amigo Vale, pues nada De momento lo dejamos aquí Yo creo que ha avanzado bastante Yo creo que es mucho, ¿eh? Ah, maldito juego Me tiene loco No, amigo Lo he pillado sara